Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a... Ya vamos a hacer deporte siempre aquí en la habitación metido ¿Qué pasa? ¿Que no salimos? ¿Que no podemos salir a la calle? ¿Que siempre? ¿Qué haces? Ya está viendo arriba, tío Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a jugar al baloncesto Porque en el fútbol sí que es verdad que no, pero Tosca me ha retado Hoy os traigo un vídeo de NBA 2K20 porque está a mitad de precio estas navidades Y lo podéis obtener en la descripción Y os quiero demostrar en un primer momento mis habilidades con el balón Chato, pilla el balón que comenzamos Ahora 20 Eh, este me ha asustado y todo Y entonces estamos haciendo algo ¡Eirsutismo de la calle! ¡Fucastecर a cualquiera! ¡Fucastecología de la calle! ¡S Company De La уж Esta! ¡Sonido! ¡Fucastecología de viven! ¡He nacido para esto! ¿Sabía que os sorprendería? Esta es mi habilidad en la vida real Ahora vamos para NBA 2K20 ¡NBA 2K20! Sí, míralo, ahí lo tenéis A este sí que lo conozco ¡Pau Gasol! Anthony Davis se llama, ¿eh? ¿Te crees que no sé nada de básquet? Tonto Lo he tenido que buscar yo casi ahí un poquito ¡De Los Ángeles Lakers! ¡Desde chiquito! Me encanta la melodía Me recuerda cuando era pequeño Y veía películas de las princesas de Disney Me encantaban A día de hoy también Pero me da vergüenza ¡Vamos! ¡Aguilante, chicos! Medio principal Jugar ya partidos rápidos Mi equipo Mi carrera Y mi liga Nosotros, chicos, jugaremos a mi carrera Porque nos vamos a convertir En un verdadero jugador De la NBA Vamos a cumplir el sueño Así que Nos adentramos en esta gran aventura Tenemos, chicos Que Definir nuestro jugador Nuestro aspecto Y para eso tenemos un escaneo de cara Puedes elegir uno de los modelos Por defecto O descargar la aplicación My NBA 2K20 Escanea tu cara Y usarla en mi jugador Bueno, bueno, bueno Estos son los predeterminados, chicos Y aunque nos parecemos bastante a este Prefiero escanear mi propio rostro Vamos a escanear nuestra cara En la aplicación Y luego la conectaremos Con el perfil del juego Y así sacaremos un personaje Muy parecido A esta cara Y ahora Si volvemos al juego Y hacemos así Ojo No me lo puedo creer Que lo tengo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Automáticamente Se ha conectado Porque he vinculado La cuenta de Play Con la aplicación Está cargando Tengo más miedo Que vergüenza Vamos 100% Sorpréndeme Con mi cara de mierda Vamos ¿Soy ese? No me lo puedo ¿Quién soy? ¿Desde cuándo? Estoy tan Moreno Chicos Vamos a llegar Al máximo nivel Me he traído a un Peter Para que me escaneé Con la cámara trasera Que tiene más calidad Y ahora sí que sí Toma el móvil La máxima calidad Mi personaje No me lo veo ¿Qué coño es eso? ¿Soy así de feo? Ya no me lo puedo creer No te crees Que eres tan feo Hasta que te veas En un puto juego Más o menos Mi pelo ¿Cómo lo veis? Así yo creo que es el Que más se parece Ahora Sin pelo Nombre Está muy claro Ampeter Apellido El pitch Posición Muy fácil Siempre fui Hostia como crece A medida que le ibas Friendo pivo Siempre fui la base Siempre fui el que distribuye El juego El que inicia la jugada Mano predominante Mano predominante La derecha Yo soy zurdo Y dorsal Estaba clarísimo Que le vamos a poner No El 22 Efectivamente Y aquí puedes distribuir La habilidad de tu jugador Si quieres que sea mejor En el tiro En la defensa Plop plop Al ser base Creo que no va a estar Muy cerca del aro Y le voy a poner Que sea predominante En el tiro Comenzamos Y ahora nos dan 400 puntos Para que los pongamos En lo que nosotros queremos Se lo voy a poner Todo en el tiro No va a fallar Un puto tiro Este chaval Vale, vale Ponle un poco de precisión De pases Al mismo tiempo Que manejo del balón Porque si no No va a distribuir el juego Tapón Sí, el base Haciendo tapones Forma corporal Sinceramente He ido al gym Y soy un base Musculoso Ah, la altura Lo puedo poner Lo más bajo posible 1,70 A tomar por saco Vamos a ser el más bajito Vamos a demostrar Que siendo bajo También se puede llegar Al NBA Bueno, creo que puedo Personalizar hasta El tamaño De la p*** Es probablemente El jugador Más chiquito De la historia Del baloncesto Ampeter El pit ¡Listo! Amigos Personaje creado Acostado Pero ahí está Y ahora es cuando Por fin Podemos empezar La historia De mi carrera No me lo puedo creer Estamos ya en un equipo Pero que mi sueño Era llegar al NBA Ya estoy aquí ¿O qué pasa? ¡Bueno! ¡Uf! El pit ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero cómo se juega? No entiendo Pero si soy un chiquitín Al lado de todo No entiendo Pero tengo que saber jugar ya Pero que no entienda ¡Gracan Tony! Está mal escrito Aquí, 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 atrás, 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 atrás ¡Ya está! Ya está He jugado muy bien ¡Ojo! ¡Tira! Soy un puto inútil A ver, un segundo Que sí, que sí, que sí, que sí Que sí ¡No! ¡No! ¡Tío, que no he jugado en mi vida! ¿Pero por qué me he metido en un partido de repente? ¡Que no sé jugar! Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Un segundo y medio Venga, para tu casa Buenas noches ¡Vamos! En serio, es la brilla que juega este juego Estoy intuyendo los controles, más o menos Y por eso lo estoy haciendo bien ¡Ay, que te lo quito! Venga, buenas noches ¡Ay, qué fácil! 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 Me meto por aquí Y estás tú que fallo este tiro, chaval ¡Vamos! Por favor, comparadme con el resto de jugadores Parezco un niño jugando con jugadores profesionales, hermanito Ok, amigos Como sabéis, en el básquet son cuatro Bueno, este sí que verá que se me ascava un poco Son cuatro cuartos Os voy a poner el resumen de mis mejores jugadas Hasta donde sé Y seguimos Y ahora nos ponen la cinemática del final del partido ¡Ay, cómo se va a lucir! ¡Ay, qué bueno eres! ¡Ay, qué... ¡Hostia! Sí que verá que se puede haber hecho daño, ¿eh? Ahí estaba yo Apreciando a un compañero Y sintiendo el verdadero dolor ¡Hombre, el compi! ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo? Rotura de ligamentos cruzados Y la rótula dislocada ¡Ay, la madre que me parió! Es una de las lesiones más temidas en el mundo del deporte La rotura de ligamentos El cruzado ¡Ay, la madre que me parió! Y ahora empieza lo serio, chicos Bienvenido a la temporada 2019-2020 de la NBA ¡Elige tu equipo! ¿De acuerdo? Vamos a Los Ángeles Lakers Ok, y aquí estamos en el menú Spiderman19713 ¡Penetrador! ¿What? Ah, bueno, espérate Estamos ahora de repente Como en una especie de barrio Con pachangas con los amigos Vamos a saludar a este hombre A ver qué se cuenta ¿Qué pasa, brother? ¿Qué es esto? ¡Ey, amigos! ¿Puedo jugar con vosotros? Porque va vestido de Papá Noel No, toma Hace una voltereta, bro Ya estoy alotinando ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué no es? Yo no entiendo nada En este primer vídeo de NBA Me veréis que soy un maldito noob Que soy malísimo Que tengo que aprender Pero si lo votáis mucho Habrá un segundo vídeo En el cual me ayuden a jugar A ser un verdadero jugador profesional 2K ¡SUSH! ¡Es el paraíso! ¡Esto sí! Yo no sé si lo sabéis Nunca lo he enseñado Pero soy bastante friki De las zapatillas Y que yo sepa Ah, bueno Que están todas Ah, Atitas, Nike, Air Jordan Si nos metemos dentro de Nike Ah, vale Que están los modelos Claro Y dentro de cada modelo ¡Hay un bug! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡No están exactamente las mías! Estas son sin duda Una de mis zapatillas favoritas, chicos Y mirad Qué locura De detalle Pero en el juego Exactamente no están Air Jordan 1 Dime por favor Dime por favor Porque está en el azulito Azulito y blanco ¡No! Vale, mirad esto, tío También son las Air Jordan 1 Lo que pasa es que las mías Son la colaboración con Off-White Y además son blancas Y azul clarito Y no está exactamente Espérate Puede ser que... Hmm... ¡Dámelo! ¡Dámelo, papi! ¡Dámelo, papi! ¡Pruébatelas, por favor! Ahí está, chicos Me la saca Un 43, por favor Y aquí las tenemos Atentos La colaboración Con PlayStation Chicos Exactamente iguales Estos las tengo Exactamente igual, bro Me las voy a pillar Simplemente Porque son las únicas Zapatillas Que tengo exactamente iguales Antes de jugar El último partido del vídeo Y el primero Con los Lakers Quiero hacer unos Pequeños ajustes ¡Jujú! Le voy a subir el tiro de 3 A tope 20.000 monedas Gracias 2K os quiero Y ahora sí que sí Estoy listo Para jugar Mi primer partido Con Los Ángeles Lakers No me lo puedo creer Mirad el personaje Que hay ahí a la izquierda ¡Lebron! ¡Yay! Ah, por cierto Que no os lo he dicho Pero el juego Tiene un doblaje En español Gratuito Que podéis descargar Pero he dicho ¡No, no, no, no! Inglés Ahí está, chicos Chupando banquillo Más que un tonto Porque claro En la universidad era bueno Pero en Los Lakers Soy una patraña Vamos a simular Hasta el momento En el que yo tengo que salir Ahí van subiendo los puntos Que yo voy a poner Los Lakers Y ya he entrado yo a jugar Vamos 2-2 Inicio del partido ¿Vale? Es que soy tan malo Que no sé tirar bien Necesito Necesito un profesor Que me ayudéis en los comentarios ¿Me la va a pasar Lebron? ¿Me la va a pasar Lebron? ¿Me la va a pasar Lebron James? ¡No! No me la ha pasado Lebron James Aquí, 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 aquí Por favor, que os la meto Por favor, que os la meto Pero, ¿cómo? Pero... Pero... Ah, que no me ven Claro, que es que soy tan pequeño Que no me ven en el campo Porque soy Ampita en el pit ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te la paso por aquí Para despistar Ahora me vuelvo Y ahora hago así Ahí va eso ¡Ah! Buena, 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 buena Buen rebote, buen rebote Buen rebote, buen rebote Eres una bestia, escúchame Eres muy buena Yo creo que ya lo sabes Pero yo se lo digo O sea, pero ¿cómo se tira? ¿Tengo que llevar la barra arriba del todo? ¿Hay algún indicador? ¿Algún tipo de locura, tío? ¡Ah! ¡Ah! Piro en el cuarto a la mierda, tío ¡11-7! ¿Qué somos? Vamos ¡Qué buena! ¡Vamos! Me gana el público y todo Lo he pillado Hay que llevar la barra hasta arriba del todo Que te he quitado el balón, tonto Venga, 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 venga Que estoy en fallar Venga, 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 venga ¡No! Un poquito corto ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya le he pillado el truquillo Venga, métete Me la devuelves Vaya pedrada que acabo de tirar Dame un segundo, bro Que lo solucione Dame un segundito Dame un segundito solo Vale, esta es mi jugada No me lo puedo creer que me han quitado No me lo puedo creer que me han quitado A falta de... No me lo puedo... No me vais a... No me lo puedo creer Ah, no... Ah, vale Que me sacan cuando faltan ocho segundos Ah, pues me la apunto Ah, vale Que no me sacan Ah, vale Que soy una mierda Ah, vale Que termina el partido sin mí Y no tira Chicos, espero que os haya encantado Este vídeo La cosa está en que soy una valiente mierda Jugando a este juego Espero que apreciéis Que os traiga un juego diferente Salga de mi zona de confort Pero si lo votáis Y lo apoyáis Os traeré otra sorpresa Con NBA 2K20 Recordad que tenéis un link en la descripción Para comprar el juego Antes de que se termine la Navidad A mitad de precio Es una locura Y os prometo Que si reventáis este vídeo Me convertiré Me convertiría En el mejor jugador De la arena